Si tú quieres que, si tú quieres que, si tú quieres que, si tú quieres que, si tú quieres que. Si tú quieres que la noche pase, lento no te retrase, de nuevo con ese bobo de pelearte. Y ahora conmigo quieres hacer las paces, yo sé que vas a volver, sé que vas a volver. Esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien. Él ya se deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. Él ya se deprimida, piensa que estás dolida, él esperando que tú regreses y tú aquí me tías. Tú aquí me tías to' el día, si él se da cuenta, bebé, una avería, conexión hasta por telepatía. Ese culo hay que hacerle una mamá si hay, yo sé. Gramante el chan y le marca las doce, ellos se juntan pa' ver qué hacen, yo los entierro con un par de voces. Pa' su mami siempre buena nota, no se me olvida siempre en mi bellaca loca. Pa' la uni siempre en uno de la flota, y llamante que a todas las desenfoca. Pa' su mami siempre buena nota, no se olvida siempre en mi bellaca loca. Pa' la uni siempre en uno de la flota, y llamante que a todas las desenfoca. Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver, esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida, él esperando que tú regreses y tú aquí me tías. Él sigue esperando, bebé, pa' que tú vuelvas, la huevo que te regaló el cuño pa' que resuelvas. Está a ver la cuerda floja y tú lo alcaste con la cuerda, dile que estás envuelta, que anda más grande, menos vuelta, ¿por qué? Él está dolida, pero tú estás como si nada, dile que estás a otro nivel que él ya te lo compró, papá. Que el debutante llamo pa' que tú le fuéramos delante, que aquí no somos delante, pero que nos guste ejecutar y pa' su mami siempre buena nota. No se me olvida siempre en mi bellaca loca, pa' la uni siempre en uno de la flota, y llamante que a todas las desenfoca. Pa' su mami siempre buena nota, no se olvida siempre en mi bellaca loca, pa' la uni siempre en uno de la flota, y llamante que a todas las desenfoca. Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver, esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. No hay que ser deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. No hay que ser deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. No hay que ser deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. No hay que ser deprimida, piensa que te baja la nota yo te cambio el día. No hay que ser deprimida, piensa que te baja la nota yo te cambio el día. I'm trying every day to be a better guy And I wish that we'll make it right I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Wait and see You must believe I'll show you everything I'll show you everything I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm not really falling It feels like I'm falling It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm not really falling In your love I'm not really falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes In your love I'm not really falling In your love I'm not really falling Te besé Juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicé ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA New York, Berlin Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Sigo buscándote en LA New York, Berlin Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Baby, lady, lady Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective Vindagando Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues Yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue una tal juego Fue una vez perdida Y no estoy arrepentida Tu corazón Yo me lo rogué Pero no quise Fue sin querer Fue sin querer ¿Dónde está? Lo devuelvo Sigo buscándote en LA New York, Berlin Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Sigue buscándome en LA Soy yo, Berlin Recorriendo solo pa' De este París Si me encuentras por ahí Diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó Oh, what? Let's see Un recuerdo quedó La noche que pasó Pero yo desperté Y no estaba contigo Y ahora no te consigo Mamacita Oh ¿Dónde estás escondida? Hasta en Dubai te busqué Dice que hasta lucía Pero no te dejas ver Navarero Si te vale nada Y en Río Los carnavales Ya pasó Pero se fue Sigue buscándome en LA New York, Berlin Recorriendo solo pa' De este París Si me encuentras por ahí Dile que nunca te vi Lo nuestro se terminó